Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a poner en marcha, vamos a preparar nuestra fuente de alimentación para la impresora 3D. Necesitamos una fuente de alimentación que nos dé 12 voltios y al menos 15 amperios. Lo más normal es utilizar fuentes del PC porque son baratas o las podemos reciclar de otros ordenadores. Esta es la fuente que yo ya tengo trucada y preparada de mi impresora. Es la que tenía en R2. Bien, pues cogeis la fuente y lo primero que tenemos que hacer es localizar un conector que es como este, que tiene 4 hilos, que tendrá 2 amarillos y 2 negros. Los negros son masa y los amarillos son de 12 voltios. Pues localizáis ese conector, lo cortáis y nos quedaremos con el amarillo, el negro y un amarillo. Esto es para las RAMS 1.2. En las RAMS 1.3 es un poquito distinto, ahora os lo comentaré. Y luego yo el resto de cables lo que hago es que los corto para que no me abulte mucho espacio, los corto y les pongo un poquito de cinta aislante alrededor para que no haya ningún cortocircuito. Y luego esta parte la dejo suelta para utilizarla también en el futuro por si la quiero reutilizar la fuente para algo. Entonces, aquí tengo nuestra RAMS 1.2 que trae aquí un conector para alimentar la masa, el negro y los 12 voltios. Y me viene con un conector de estos de tipo clema, que este se engancha aquí directamente. Entonces, lo único que tenéis que hacer es tomar estos dos cables, el negro y el amarillo. Yo le suelo soldar, para atornillarlos a la clema y que sea más fácil, le sueldo unos terminales. Aquí veis unos terminales metálicos, pero esto es opcional. Le podéis soldar unas patas de pines o directamente el propio cable, no hace falta. Pues esto es lo que metemos aquí. Ahora no lo voy a atornillar, simplemente quiero que lo veáis. Le metemos el negro y le metemos el amarillo. Y esto es lo que conectaremos a nuestra RAMS 1.2. En el caso de la RAMS 1.3, esta clema en vez de ser de 2 es de 4. Y haremos lo mismo, le ponemos masa 12 voltios y le metemos el otro cable negro, que aquí no lo tengo porque ya lo he cortado. Irá ahí y luego el amarillo, en la clema de 4. Y ya está, esas son todas las conexiones eléctricas que tenemos que hacer. En el caso de la Sanguino Lolu, no tenéis que cortar el cable. Directamente este conector que viene aquí con los 4 cables, lo podéis enchufar directamente a la electrónica. Bien, pues con esto ya lo tendríamos. Ahora lo siguiente es hacer que nuestra fuente funcione. Y es que las fuentes del PC, para que funcionen, como se controlan directamente también por software, porque queremos los PCs, queremos que se autoapaguen, que se apaguen ellos solos, pues tienen un cable, un hilo de control aquí, el verde, que hay que ponerlo a masa para que la fuente funcione. Si no está a masa, la fuente no funcionará. Ahora, podemos saber si funciona bien porque escucharemos un ligero ruido o viendo si el ventilador se ha activado. Entonces ahora mismo, si nosotros enchufamos esta fuente y no hacemos nada más, el ventilador no se va a mover, no va a arrancar. Bien, entonces lo que hacemos es que nos vamos a este conector grande y tenemos que unir el cable verde, que está aquí abajo con el cable negro, es decir, hay que meterle al verde la masa. Eso es muy fácil hacerlo con un clip. Es lo más sencillo. Tomáis un clip, lo abrís, lo cortáis, y os vais a la posición 4, viendo cómo está aquí la flecha, pues de este la contáis 1, 2, 3 y 4. Este sería el verde y ahora lo unís con el de al lado, que es el negro. Así es como quedaría. Entonces esto es muy cómodo porque lo podemos meter aquí y además es una operación reversible. En cualquier momento, si queréis, lo quitáis. Queda muy sólido. Normalmente yo lo dejo siempre así metido. Bueno, pues ahora lo probáis. Enchufáis la fuente. Ponemos aquí la fuente. Y ahora, al enchufarla, tenéis que notar cómo el ventilador se mueve y echa aire. Si no se moviese, si no saliese aire, es que no tenéis, o no la tenéis bien conectada, o es que no tenéis hecho bien este apaño. Bien, pues ya con esto lo tenemos todo listo para alimentar nuestra electrónica y empezar y continuar con la construcción de nuestra impresora.